Y Letriz Amentar entraron lesionados. Yo pensaba en Muscari, digo, ¿qué trabajo va a tener? Porque entrar en Muscari sale agotado. Doctor Muscari. Bueno, estamos locos, vamos a ir todos los días anticipando que lo que va a pasar en este, el gran evento televisivo del 2022. El lanzamiento del Hotel de los Famosos. El acontecimiento televisivo más importante de este año va a suceder en la pantalla del 13. A partir del próximo lunes a las 22.15, socios del espectáculo, te va a contar todos los detalles en detrás de escena. Y quién te habla, junto a Pantera, vamos a llevar adelante el debate. Pero claro, qué bueno. Qué bueno. Así que la verdad es que vamos a tener una gran cobertura y la vas a ver aquí en Socios, además de toda la programación y las ganas diarias. Así que, Cande, volvemos pronto. Somos team. Me encanta. Agradecerle, obviamente, a la gente del canal por confiar en nosotros para hacer eso. Agradecerles, se siguen equivocando. Agradecerles que nos hayan confiado tanto en Rodrigo como en mí para esto que nos encanta. Somos realiteros de alma. Viejos, realiteros. Realiteros. Viejos son los trapos, queridos. Viejos que nos digan los de afuera. Con estas caras, por favor. Somos realiteros y estamos felices. Y Cande, la verdad que hace un par de días que decimos queremos empezar, queremos empezar. Y bueno, por eso estás hoy acá y seguramente vas a venir seguido. Voy a venir. ¿Vas a poder hablar más? Sí, voy a poder hablar más porque ya me voy a empezar a meter un poquito más adentro. Y empiecen a seguir en Instagram, arroba hoteldefamosos, que ahí les vamos a contar todo. Ah, perfecto. Arroba hoteldefamosos. Claro, sí. Y ya que estamos con las cuentas de Instagram, obviamente, arroba sociosel13 para seguir la cuenta del programa. Ah, sí. Y el hashtag sociosdelespectáculo. Trajiste una pata. Perdón. ¿Qué son las?